Déjenme presentar la herida de hoy, ¿puede ser? Claro que sí, muchos la conocen por su faceta como conductora de Día Perfecto, el programa de la mañana aquí en la tele, pero además estamos hablando de una mujer que es profesora de gimnasia, entrenadora personal, profesora de yoga, larga trayectoria en todo esto, ahora nos va a contar, y también una gran actriz, como ya vieron, una muestra en el croma del día de hoy, una de sus últimas obras, sin ir más lejos, que estuvo hasta hace poquito en cartel, estoy sola porque quiero, muy buena, y bueno, y tantas otras participaciones en Parque Jurásico, en la Tira del Loro, bueno, y ella hable por sí misma, señoras y señores, con ustedes, Catalina Ferrando, bienvenida también. ¿Cómo estás? ¡Qué tribuña! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Recibiremos un Florencio Manu por eso. Por eso que acabamos de hacer, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Linda, linda, peinado, le queda muy lindo. El rubio me va. Cata, hoy disfrutá, sentate ahí, no tenés que conducir, no tenés que hacer nada. Solo tenés que superar el código de Silvina, pero ya viene de más adelante. Así que por ahora... Por lo menos las cosas bien, estuve mirando todos los códigos, todos estos viernes, todos estos viernes. Entonces estoy más o menos preparada, saco por dónde va. Bien, 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 bien. Sos una mujer que arranca el día tempranísimo. Sí. Cata, en realidad arrancás más temprano. Porque Cata, antes todo el mundo dice, bueno, Cata arranca todos los días a la mañana en el programa, más la previa que se maquilla, blablabla. Pero ella antes de llegar al canal a toda la previa, tiene una hora de clase de gimnasia con una particular. No lo podemos creer. ¿A qué hora es? Manu, ¿cómo es un día tuyo? Contanos. No, hace muchos años, bueno, trabajo en el área como deportiva, ¿no? Sí. Y bueno, tengo una particular hace muchos años que hacía clase a las 7 menos cuarto de la mañana hasta las 8 menos cuarto. Y siempre yendo a la casa, qué sé yo. Ahora te voy a confesar, Manu, que estoy un poco más vaga con todo el... Ya, sí. Sí. Claro, un año y pico de día perfecto. Y eso está, como que cambié como la rutina de mi día. No es lo mismo seguir todo el día de joguineta, de la colita, de la cara de lavada, que ya venía acá y estar más producida. Claro. Entonces, la verdad que fui dejando algunas clases y esa de la mañana, lamento decepcionar porque una titana, como que la fui abandonando. Pero para, hablando de producirse todos los días, que es un desgaste. Con Ceci, que una vez por semana nos tenemos que... Es terrible. Llegamos a esto. Llegamos a Agosto. Que decimos, gracias a Rosalito San Juan y a toda la gente que nos ayuda. Vos, eso multiplicado por 5 de mañana. Toda la semana. Es terrible. Y cuando hacíamos la función de teatro, era por... O sea, era todos los días. Todos los días. Claro, sábados y domingos también. Era terrible. Me pasaba como una puerta todo el día. No sé, todo el día. Cuando llegaba, me trataba de la... Porque sentí que se te va a caer la cara de tanto maquillaje. Y el pelo es igual. Además de estar muy relajada, con tu ropa cómoda. No, no, era terrible. El tema, yo lo he dicho, lo que más me estresa de este trabajo... Es la producción. Y preocuparme tanto por la ropa. Y la ropa en invierno. Ah, no, terrible. Porque dice que uno a veces dice, bueno, vamos a ponerle onda, vamos a ponerle onda, pero... Y después al estilo Zoom me veo en los plasmas y soy una decepción. Porque los plasmas te hacen así y así. Pero eso es un problema de mirar al espejo para quedar así. Es un problema de la tecnología. Es un problema de la tecnología, no nuestro. Es un problema de la tecnología, no nuestro. No es el problema de eso. Y ahora ustedes que tienen HD, también. Y vos también, me estoy viendo un pergamino ahora. No, no. Hermosa, hermosa, hermosa. Gracias.